Invocación Oh noche embriagadora hecha de soledad y desesperanza que brindas en tu copa de azabache y de estrellas sobre la tierra ardiente e inquietud derramada Noche de las delicias mudas y negativas de que gozan los muertos vivos como fantasmas abrochando en la sombra su carnal vestidura marchita de enflorar la fiesta meridiana Noche, noche infinita, rincón de los olvidos perdón de penitentes que nunca hicieron nada más que cargar a solas el pesado madero sobre la ligereza cautiva de sus alas Te espero día a día para esconder mis horas en la paz de tu lápida Cuando las ondas vivas su vibración aquieta bajo la fuerza ignota de atávicos nirvanas y en invisibles soplos el númen secular de su inspiración levanta del fondo de los tiempos para siempre extinguidos aunque la rueda cósmica traiga sus añoranzas Yo no sé lo que dice tu boca abierta y muda al que doró su tienda con oro de esperanza pero yo sé que sabes con amorosa ciencia tenderte suavemente sobre el alma cansada Tu voz dice en silencio tu eternidad futura La rúbrica del fin está en su oscura mancha Aunque a besarte vengan en sus carros sonoros con sus aureolas rubias las doncellas del alba Todavía los mundos relucen en la bóveda de tu urna sagrada Un viejo tesorero se ha dormido en los tiempos y ha olvidado en tu fondo sus últimas alhajas Dale a los benditos que todavía sueñan tus aureas lentejuelas y tu hostia de plata y a mi que te deseo inextinguible y única dame la eternidad de tu silencio oh hermana ¡Gracias! ¡Gracias!